Glad Empire despide a Flo LaMovie con actos fúnebres Anuel lanzó documental sobre su vida Don Omar y Nio García despiden el año con su éxito se menea De la Ghetto cierra el 2021 en un concierto masivo Glad Comedy Song ya tiene nuevo episodio Hola que tal amigos de Glad Empire, bienvenidos una vez mas a Glad News Y bueno como lo vieron ya tenemos muchísimas noticias Así que vamos a empezar de una vez pero me gustaría empezar con Quiquete Así como Arcángel se presentó en la vibra urbana Y desde la sede de Glad Empire le hicimos los actos fúnebres a Flo LaMovie y su familia Donde lo despedimos con mucho cariño y amor Pero no es una despedida sino un hasta luego Hasta que el corazón se rompa ¡Gracias! 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 Y uno que dijo que este 2022 va a romper con todo es Anuel Que a pesar de que no lanzó música o no lanzó mucha música en el 2021 Dijo que el 2022 si va a ser de él Además también ya lanzó el documental sobre su vida Ahora son 365 días al año Y este año va a contar el 364 porque hoy no va a haber humildad Ya despedimos el año y ya la pasamos cabrón el primer año con paz y amor Ustedes saben que yo soy el peor dolor de cabeza de todos los tiempos cuando salí de preso Y ustedes lo saben Que fue bien raro y todo como se pegó el loco Ustedes saben Y este año pasado me suelté música y como que era terminado el año número uno Y este año empezó el año número uno Y va a ser peor que cuando salí de preso En el documental nuevo de Anuel también podrán conocer parte de la historia de Casper Mágico Y Emma tenía como algunos nueve años Y quien iba a ser cantante en realidad era el hermano de Anuel Otro también que no podían faltar fue Don Omar y Nío García Que cerraron con broche de oro dando y dedicándoselo también a Flow Movie con su tema Se menea Y el chulito de todas de la gueto uno que siempre rompe en vivo se presentó allá en Cali, Colombia para despedir el 2021 Y ya tenemos listo un nuevo capítulo de Glad Comenzón para que puedas disfrutar y morirte de la risa Ahora pasemos al tema de los lanzamientos y es que Casper Mágico junto a Brian Mayer lanzaron Karma Y nuevamente haciendo ruido Don Omar con Nío García Ella se posiciona en número uno en los Tropical Latin de los Billboard Y ella Álvarez también anunció que este próximo 7 de enero va a lanzar la tercera carta al primo Y uno que está extremadamente contento con su placa de Mírame Remix es Daren Y ahora vamos a ver cómo está el clima urbano y las diferentes listas Y empezamos con Latin Stream Song Como pueden ver está de número uno Feliz Navidad de José Feliciano Que ha estado 13 semanas de hecho de número uno pero de esta última también consiguió el primer puesto Luego pasamos a Latin Airplay donde vemos que J Balvin junto a Seth se apoderan de la posición número uno Con su tema una nota Luego nos vamos a Top Latin Album y El Conejo Malo lo vuelve a hacer con Yo Hago Lo Que Me Da La Gana Disco que ya lleva más de 53 semanas de número uno Y por último Pepas de Farruko se apodera de el número uno que tiene ya 19 semanas en este puesto en Hot Latin Song Y lamentablemente ya llegamos al final del capítulo de hoy Pero si te gustó recuerda suscribirte, dale like y dale a la campanita para que siempre te has enterado de lo que hacemos desde acá, desde GLAD Me despido y nos vemos en una próxima oportunidad ¡Gracias!